Ella tiene maldad, ella tiene una diabla guarda Loco por darle una nalga, te la deje marcar Yo prendo el frente de los guarda, esa tipa es una de cada Ella tiene maldad, ella tiene una diabla guarda Loco por darle una nalga, te la deje marcar Lo prendo el frente de los guarda, y al frente de la me lo guarda Te escalaen de vuelta, andan con su amiga culi suelta Pa' que señores ya le tienen la vida resuelta Cuenta, te perdió la cuenta de lo que hay en su cuenta Mala pero viva, haga de cuenta Me rea como si no hay un mañana a la Eva Tiene novio pero es tremenda hueva Se pierde un pari en que le truena y le llueva Si la botella no se acaba se la lleva maldad Ella tiene una diabla guarda Loco por darle una nalga, te la deje marcar Lo prendo el frente de los guarda, esa tipa es una de cada Ella tiene maldad, ella tiene una diabla guarda Loco por darle una nalga, te la deje marcar Lo prendo el frente de los guarda, y al frente de la me lo guarda A eso de allá atrás me le pego, pa' que se lo hago solo como Tego La armo y la desarmo como Lego Dale donde esta mi gente yo le llego Ella se viste de negro y no es un velorio No le gusta la fama que era Jose Osorio Cafa Versace como notorio Voy a ser leyenda eso es notorio Obvio, ey, yo vivo en medallos Me doy vida buena Al que me tire la mala le tiro la buena Dale a tu cuerpo alegría más que arena Que estamos pegados como el estupe rica arena Sacúdelo, ey, que tiene arena Sacúdelo, ey, ey que tiene arena Dale hasta abajo mami que no te despenas Te lo que te corre por las venas, ella tiene maldad Ella tiene una diabla guarda Loco por darle una nalga Que la deje marcar Lo prendo el frente de los guarda Esa tipa es una de cara Ella tiene maldad Ella tiene una diabla guarda Loco por darle una nalga Que la deje marcar Lo prendo el frente de los guarda Y al frente de la me lo guarda M-m-m-m-mosty Dime a lo clásico Merci Che papi me Let go Katie Latino, yeah Colores Let go Let go Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Che papi me El negocio, sas That's right Chau 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 Chau